... Largaron. Trata de hacer la delantera por el lado de la integridad de pista el 2 junto al 4, abierta la hacia la número 6, más abierta el 7, abrió a tablas el 1, más atrás el 5, a dos cuerpos y medio. Cierra la marcha la competidora número 3, descontado a los primeros metros, el 4 pequeña, la ventaja sobre la número 7 que la empareja por fuera, por dentro el 1, en la cuarta ubicación por el lado de la integridad de pista los 6, a dos cuerpos queda el 2, a dos cuerpos del 5, a cuatro largos, sigue cerrando la marcha la número 3, van a enfrentar los 1.000. Luchando el 1, el 4 y el 7 por la primera ubicación, a dos cuerpos se mantiene la número 6, a 4 largos lo hacen el 2 y el 5, el 2 por dentro y el 5 por fuera. A 3 cuerpos y medio sigue cerrando la marcha el 3, pasan las competidoras ahora por los 700, continúan luchando el 7, el 4 y el 1 por la primera ubicación, se viene arrimando a las punteras por el lado exterior de pista del 6, a 3 largos y medio queda la número 5, está precedido por dos cuerpos al 3, ahora es el 2 quien cierra la marcha. En los 500 el 1 por dentro, el 4 por fuera y el 7 más abierta luchando, se sigue arrimando el 6, también el 5 muy abierta, dos cuerpos y medio quedan en el 3 y el 2, pisan las competidoras, la recta final. El 1 por dentro, pequeña, ahora es la ventaja sobre el número 7 y el 4, abierta, rápida, se viene arrimando el 6, también el 5 por dentro, el 3, descuentan ahora los últimos 250, el 6 con ventaja sobre el número 1, muy rápido por fuera el 5, más atrás el 3, el 4 y el 7, 150 metros para el disco, la número 6, amplia son las ventajas sobre el 5, el 1, el 3, que perdió la gorra, más atrás el 4, el 7, desconectada, el 2 van en busca del disco, la número 6, medio cuerpos de ventaja sobre el 5, el 1, más atrás el 3, 4, 7 y 2 y cruzaron el disco. Primero el 6, Dixie, ready, segunda el 5, doble mina, tercera el 1, bomba linda, cuarta el 3, fantastic girl, quinta el 4, boozy. marcha el 3, intensión del 2, 4, positiva el 3, equilibra el 2, bajona el 48, tiene suerte, en cuenta queue de��,